Música Estamos acá en las instalaciones de la biblioteca del diario Centroamérica y Tipografía Nacional Con mucha información valiosa para Guatemala Contarles que la hemeroteca se inició en el año 2000 Tenemos información acá en recopilación de leyes de 1871 a la fecha En diarios originales tenemos de 1880 también a la fecha El público puede venir a observar, a ver los diarios originales Tenemos también el servicio de fotocopias simples y fotocopias certificadas De decretos, acuerdos gubernativos, ministeriales, edictos, actas De todo lo que se publica acá con nosotros Certificadas tienen una validez para cualquier trámite legal que se necesite hacer Música Música Nuestro horario de atención al público es de 7 y media a 16 horas de lunes a viernes Tenemos también muchas fotografías de todos los directores Que han estado aquí en nuestra institución A cargo del diario Centroamérica y Tipografía Nacional Música 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 Música